¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien como siempre. Aquí estamos preparando el campeonato de España con las obras. Son las obras. Son las obras. Es decir, mira este año de mayo toda la mierda. ¿Ya está? ¿Qué vamos a hacer? Mira, para entre más vueltas le de, ¿qué hacemos? ¿Vale? Estamos aquí esperando, es que lo voy a hacer bien, es que no tengo nada, es que a veces por señores, mira, 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 esto queda el aviario espectacular, el segundo aviario, espectacular, y aquí no hay amarillo, lo que me queda es lo que me sobró, no hay, lo que me sobró, y esto es lo que tengo de robo a la blanca, ese, 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 esos dos ahí que no van. Ya está, un amarillo, y esos dos que no van a empanar. Que de robo apuntado a tres, vamos a ver, porque llevaré, es que no lo sé, llevaré ese. Lleva de robo o blanco, que no lo sé, vamos a ver. Con la sobra que me ha quedado, mira, estos son los intensos que ha apuntado, he apuntado a tres, pero que llevo a cuatro, a ver, me lo dejan cambiarlo por un robo a la blanca, porque como no tengo, y lo que tengo, ¿eh? Yo ya, no me voy a enrita más, no voy a hacer más, la pasada, pasada, está, mi padre, eso no le dejo a ir a los pajarillos, me está echando una mano, porque estamos a tope, gracias a ustedes por el Black Friday, aprobésate, que has cobrado, aprobésate, que tiene un 20% de descuento, que estamos dejando furgonas, ¿vale? Que aprobeseis. Bueno, ¿qué más tengo por ahí? Tengo kilos individuales, tres individuales, ¿me quiero presentar? Tres individuales en amarillo a la blanca, en el bar, ¿qué es lo que me quedo? Tengo que tener un repacito, lo que es tan sucio, obviamente, esto tiene mucha calidad de pluma, pero bueno, esto un poquito más nevado, mucha calidad de pluma, pero bueno, esto es lo que tengo, es nevado, ahí tengo el equipo de interés, el equipo nevado. En fin, resumiendo, que lo mejor está en Italia, me estoy buscando la vida para traérmelo, que me estoy viendo negro, tengo que seleccionar todos los pájaros, y ya está. Y espero ver, si pillo algún premio, que no creo, que no, porque es que lo bueno, bueno está allí, y ya, eso no vale. Para la nacional, que no me lo van a traer, para el mundial, están reventados, porque hay 24 paros en una aula de metro, que esos se están matando, no vale para nada, para reproductores. Sin que este año, puedo decir que si gano premio, aunque vea un quinto, un quinto no me dan nada, un tercero, bueno es. Porque además, Dios, todo jodido, y no puedo más, y no puedo más, la verdad. Y vamos a empezar, vamos a tirar para adelante, vamos a poner a más tiempo buena cara, y a luchar. Y preparando, ya estaban los equipos más o menos hechos, corriendo sin bulla, mirad que hoy se está entregando ya, en el nacional, y yo haciendo los equipos, obras individuales. Que muchas gracias a mi papi, que estáis por esa mano una mano, que estábamos liados, mirando, y muchas gracias a todo el mundo, que me está apoyando, ya sabéis, y os lo vuelvo a decir, no decirle nada, a Nidri ni a nada, que esto, un despito, tiene cualquiera, un despito, lo tiene cualquiera, me pasó a mí, a todo el mundo, por favor. No déjalo, hay que se olvidar, se lo olvida a él, todo el mundo, hace un fallo, vamos a dejarlo ahí, y se acabó. Y vamos a continuar, y a la lucha, que este año, es que me ha salido, una tras de otra, se me han muerto, los mejores, se me han quedado en Italia, y así es que es más malo, es que yo quiero que acabe ya, el puñetero año, que estoy hasta los cojones, del 2023 ya, eh, entonces, pero bueno, hemos hecho la, hemos hecho la viario, de forma muy guay, estoy muy contento, vendrá a la cocina, esta viario, también está muy guay, es un, pondremos las luces, pondremos todo, y ya está, y pues ir a poco, pero bueno, pues si señores, vamos a seguir, vamos a continuar, y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, mis un gran saludo, hasta el próximo vídeo, y fuerte, mañana nos vemos en Albacete, hasta la vera, no en Albacete, venga, un saludo.